El Pozo tiene conmovedor reencuentro con su hija y internet usuarios tras enviarla de viaje por 7 días. Hoy es un día especial y cuando hay algo especial en la familia se puede completar tu materia. La conductora de televisión volvió a ser el centro de atención, no por su trabajo en la pantalla chica, sino por un conmovedor reencuentro con su hija mayor. Después de estar unas semanas separadas, madre e hija volvieron a verse protagonizando un emotivo momento que fue documentado por la también actriz en sus redes sociales. Mi princesa mayor se fue a Cusco hace 7 días y estuvo desconectada totalmente porque cumplió 70 kilómetros de caminata pura increíble. También comentó El Pozo en sus redes sociales, claro como sus hijas estudian en colegios bastante caros de Lima, los paseos de su centro de estudios no son ir al zoológico o ir a un museo, sino viajar al interior y exterior del país. Y que esta vez le tocó irse a Cusco y así fue su emotivo reencuentro. Mientras Ed el Pozo estaba bastante emocionada, su hija tenía esta expresión. Ed el Pozo y Tula Rodríguez juntas cara a cara en Esto es guerra. Increíble, ¿qué dirá Gisela Valcarcel? Una edición sin precedentes se vivió este martes 28 de mayo en Esto es guerra. El reality de competencia cumplió 12 años de estar al aire. Entre tantos invitados estuvieron Ed el Pozo quien hizo su ingreso bastante alegre. Pero cuando le tocó el ingreso a Tula Rodríguez, la Pozo intenta mirar a otro lado sin cruzar miradas con Tula. Pues recordemos que en un pasado, Tula Rodríguez fue la manzana de la discordia en el matrimonio de Gisela Valcarcel y Javier Carmona. Incluso la conductora de televisión reveló que sufrió mucho tras esta separación. Ante esto, Tula Rodríguez dejó en claro que ella entraba con la mejor onda reality de competencia y con mucho respeto, en clara alusión a la presencia de Ed el Pozo. Yo estoy muy contenta de estar aquí, en una fecha importante y con todo el cariño y respeto. Y aunque se evidenció la incomodidad de Ed el Pozo con la presencia de Tula, la competencia tuvo que seguir. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!